...de un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y se ría, pensaría que le rogaba yo Mientras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba, ¿a qué hora? Ella por la mañana, de un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y se ría, pensaría que le rogaba yo Mientras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Toda la vida se aguanta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no!